Hola, soy Omar Almeida Rieta, llevo más en forma como dos años dedicándome a hacer el ensayo de la escuela, yo profesionalmente me había dedicado a dibujar para comerciales y películas. Es lo que como mexicanos, y a todos los mexicanos, es como un enigma todo este bagaje cultural, todas estas piezas, todas estas ideas, todas las imágenes las tenemos, pero todavía no las hemos llegado a entender del todo. Y yo también, yo como pintor digo, bueno, mi parte me toca interpretar estas piezas que me den su bagaje, tener estas visiones, traducirlas a imágenes y empujarlas, no a ver, llegar a qué experiencias, nada más, no nada más qué cuadros. También vemos que evocas mucho a la noche y elementos del mar, ¿por qué? Bueno, pues bueno, no hay como una respuesta lógica, son sensaciones, ¿a quién no le gusta el mar, realmente, no? Las sensaciones que trae el mar, no estar en la playa, el calor, sentir la arena y luego descubrir todas las conchas, ¿no? Y a veces es que hay un montón de conchas pero todas son como únicas, distintas, ¿no? Y tienen como su personalidad. Yo igual de la noche es como la parte, la parte que se presta como a la sugestión, ¿no? Al misterio, ¿no? A la seducción, a la magia, a lo irracional, todas estas cosas. Si a alguien le gustara alguna de tus obras, ¿cómo se podría comunicar? El espacio, mi correo es en minúsculas, s-a-o-r-2011-arroba-yahoo.com Bueno, tengo mi página de Facebook, normal, no tengo todavía una página en forma, estoy empezando, tengo que empezar muchas cosas. Soy Omar Almeida en Facebook, y hay algunas de mis obras ahí. Para la gente que vea estas pinturas, quiero decirles que quiero que también las exploren, ¿no? No nada más que las vean y se queden con lo que les guste, el color, la composición, sino que traten de buscar la experiencia de la pintura, ¿no? Algunas de estas pinturas, yo mismo todavía no las entiendo del todo, ¿no? Todas me dan vuelta en la cabeza las imágenes. Y yo quiero invitar a los espectadores a que igual empujen esa imagen, ¿no? Con sus propias obras, ¿no? Con lo que hagan, con lo que escriban, con lo que pinten, con lo que hagan, ¿no? Está bien importante. ¿Hasta cuándo estará la exposición aquí en la Asamblea? Va a estar hasta el 27 de año.